Muy buenos días. Trabajando con un nuevo grupo de la química inorgánica, veremos unos denominados los ácidos. Los ácidos en la química inorgánica están formados por solamente compuestos de tipo inorgánico. Pero recuerden, la nomenclatura que vamos a trabajar aquí es simplemente la nomenclatura de tipo inorgánica que se ve en los últimos grados antes de finalizar el bachillerato. O sea, en los grados décimos y lo ven en los grados anteriores. En grado 11 verán la química de los ácidos de tipo orgánico que es muy diferente a esta. Entonces, los ácidos tienen dos grandes familias, es decir, los ácidos de tipo oxácidos y de tipo hidrácidos. Cuando vemos los ácidos de tipo obsácidos, son los ácidos que tienen el átomo de oxígeno y siempre se encuentran en la siguiente forma. Iniciando la letra H, que es el hidrógeno, tenemos el no metal y finalizamos con el oxígeno. Si un compuesto tiene esa naturaleza, sabemos que es un ácido obsácido. Sin embargo, cuando los ácidos son hidrácidos es porque no existe la presencia del oxígeno y esos se caracterizan por solamente poseer el hidrógeno al inicio y el no metal al final. Entonces, aquí tenemos varios de los ejemplos. HNO3. El H está al inicio, la O al final y el no metal se encuentra en la mitad, que es el hidrógeno. Tenemos el H al inicio, el O al final y el cloro en la mitad, que es un no metal. Para los hidrácidos vemos que solamente tenemos el hidrógeno al inicio y el no metal al final. Recuerden, solamente estamos hablando de los no metales porque llegarse a confundir que yo les coloco el HN, por ejemplo, el sodio. El sodio no es un no metal, es un metal. Por lo tanto, esto no sería de esta naturaleza. Tienen que tener muy en cuenta los no metales, que la mayoría se encuentran en el 13, 14 y 15 de la tabla periódica. Deben repasar eso utilizando su tabla periódica para ver si estoy trabajando con un metal o un no metal. Entonces, como los ácidos trabajan con los no metales, es importante que se aprendan. Es un grupo muy sencillito de átomos que se encuentran en la tabla periódica. Y los podemos encontrar de la siguiente manera. Así o de esta manera. La nomenclatura para los ácidos es mucho más sencilla. Aunque existen los tres tipos de nomenclatura, la tradicional, la sistemática y el stop, en la mayoría de la bibliografía encontramos que los ácidos son nombrados de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Para ello, vamos a hacer unos ejemplos y más adelante, en otro video, hacemos ejemplos para nombrar todos los tipos de ácidos que existen. Pero recuerden, que como estamos hablando de nomenclatura tradicional, es indispensable saberlo de los estados de oxidación. Por ejemplo, recordemos, cuando es un estado de oxidación que tiene el compuesto, terminará en ico, el átomo que estoy trabajando. Si tienen dos estados o dos valencias, existe la terminación oso para el menor y ico para el mayor. Si estamos trabajando de tres valencias, está la palabra hipo, oso, está la terminación oso y la terminación ico. Para el menor, el segundo y el tercero. Para la cuarta, también habíamos dicho que está hipo, hipooso, oso, ico, hiper, ico. Recuerden que esas son las partes de la nomenclatura tradicional y como los ácidos trabajan con la nomenclatura tradicional, es indispensable que recordemos eso en las anteriores clases. Vamos a hacer uno de los ejemplos sencillitos para empezar a entender cómo nombrar este tipo de ácidos. Por ejemplo, tenemos este y este. Este es un ácido de naturaleza obsácido porque tiene H y tiene O. Este también es un ácido de naturaleza obsácido porque tiene A y tiene O. Entonces, ¿cómo se nombra? Recuerden, primero está la palabra ácido. Ácido. Después viene la naturaleza del compuesto, perdón, la naturaleza del nombre o la raíz del átomo que se encuentra en el centro, que es nitrógeno y es la palabra nit. Nit. N-I-T-R-T. Entonces, vamos a ver con qué estado de oxidación trabaja el nitrógeno. Y para eso, si no saben calcular el estado de oxidación, deben regresar en el video que menciona cómo hallar los estados de oxidación de los compuestos para poder hallar. Sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es 2 menos por 3, sería 6 menos. El hidrógeno trabajará con 1 más. 1 más. Por lo tanto, para que mi carga total de 0, el nitrógeno me trabaja con 5. La valencia del nitrógeno, tienen que buscarla en la bibliografía, el nitrógeno trabaja, si no me equivoco, con 2, con 3, con 4 y con 5. Es decir, tiene 4 valencias. Y estoy trabajando con la valencia número 5, o sea, la mayor valencia posible. Es decir, la mayor valencia posible. Otra, no. 2, 3, 2. 2, 3, 2, 3, 4. Hay unos que tienen 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Entonces, como estoy trabajando con la valencia mayor, que es la número 5, sería la palabra ico al final. Entonces, sería el ácido nítrico. Puedo también tener el ácido nitroso. Puedo tener el ácido hiponitroso o pernítrico, de acuerdo a las valencias si varían. Si es 3 o 5, no tengo el número exacto ahorita del nitrógeno. El azufre, sé que trabaja. Es decir, sé que trabaja con 2, con 4 y con 6. Tiene 3 valencias. Entonces, vamos a calcular cuál será la valencia del átomo que se encuentra en la mitad. Sabemos que el oxígeno tiene 2 menos, por lo tanto, es que tiene 2, 8 menos de este lado de la molécula. El hidrógeno es 1 más, por lo tanto, aquí sería 2 más. Y para que la carga me dé total 0, este sería 6 más, para que me dé todo eso arriba 0. Y como trabaja con el mayor, terminará en ico, porque es el número 3. Entonces, va la palabra ácido, sulfuro, la raíz de este que es sulf, y la terminación, hico. Entonces, este es el sulfuro, este es el ácido sulfúrico. Y así, vamos a empezar a analizar cuáles son las posibles nomenclaturas. Puede también estar ácido sulfuroso, el ácido hiposulfuroso, y eso es dependiendo del estado de oxidación del átomo que tenemos en la mitad para nombrarnos. Estos compuestos se nombran también de la siguiente manera. Todos son ácidos, pero tienen, terminarán siempre con la terminación hídrico. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra el hidrógeno. Entonces, sería ácido y la terminación hídrico. Y eso lo habíamos visto en el video de los hidruros, ¿verdad? Este será el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, o el ácido iodídrico. Muchos de ustedes también lo pueden nombrar de otra manera, en forma de hidruro. ¿Cómo lo nombrarían? Como cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o yoduro de hidrógeno. Pero recuerden que como estamos trabajando con ácido, vamos a empezar a nombrar con la palabra ácido. Ácido, flúor hídrico, si estamos trabajando con medio flúor, bromo, yodo, cloro, cualquiera. Entonces, de acuerdo a ese compuesto. Pero recuerden que siempre estamos trabajando con los no metales que se encuentran normalmente en los últimos grupos. Son 16, 13, 14, 15, 16, que son muy poquitos los grupos, antes de finalizar todo lo que tienen que ver con esto. Más adelante, en otro video, estaremos haciendo un poco más ejercicio para nomenclar con la nomenclatura tradicional la familia de los ácidos inorgánicos.